Bueno, ya sigo la historia Me llevaron al cubo de un saguán Y en aquella oscura calle ¿Qué me sucedió con el apagón? ¿Qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede con el apagón? Con el apagón ¿Qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede con el apagón? Me quedé muy quietecita En aquella terrible oscuridad Y una mano, ay, ligerita Me faltó con confianza y libertad Si el peligro estaba arriba Acabando la cosa estaba peor Fue tan fuerte la ofensiva Ay, ¿qué sucedió con el apagón? ¿Qué cosas sucede? ¿Qué cosas sucede? ¿Qué cosas sucede? ¿Qué cosas sucede? Con el apagón Y sin ver al enemigo En aquella terrible oscuridad Me quitaron el abrigo El sombrero y qué barbaridad Yo pensaba en el castigo Ya que el fresco enseguida le iba a dar Cuando encendieron las luces Ay, era mi papá Con el apagón ¿Qué cosas sucede? ¿Qué cosas sucede? Con el apagón ¿Qué cosas sucede? ¿Qué cosas sucede? Con el apagón Con el apagón ¿Qué cosas sucede? ¿Qué cosas sucede? ¿Qué cosas sucede? Con el apagón ¿Qué cosas sucede? Con el apagón ¿Qué cosas sucede? ¿Qué cosas sucede? ¿Qué cosas sucede? ¿Qué cosas sucede? Con el apagón